Mímenos 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 ¡Gracias! 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 ¡Se me voló todo! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Nadie lo puede negar Cantamos todos unidos Juntos y sin libertad La gloria, mi amor, es tu lucha Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Tres canciones que están escritiendo, y están ya gozadas, piensen, ahora que nosotros ya estamos con la Murga. Estamos con la Murga, tenemos que seguir. Bueno, vamos a escuchar algunas canciones, y después, y después, y luego con la Murga, Criaturas del Pricachuelo, después también tenemos Wanda, vamos a seguir acá, como lo estamos haciendo, como lo hicimos durante todos los fines de semana, con actividades.